Con Fernando Londoño Hoyos Muy buenos días Son las 6 de la mañana de este lunes 4 de marzo de 2019 Esta es la hora de la verdad Y esto es lo que trataremos con ustedes En las próximas horas con su muy grata compañía El escándalo de la JEP Desde luego es la noticia del día y la noticia del año Porque obviamente cualquiera entiende Que si hay quienes están pidiendo plata para mover cosas en la JEP Es porque en la JEP se pueden mover cosas con plata Y si el tuerto Gil tiene poder para nombrar un fiscal Es bueno saber por qué en la JEP Hay fiscales que vienen de personajes como el tuerto Gil Guerrillero, paramilitar Que no ha sido el tuerto Gil Y se olvida Sol Salud ¿no? De manera que la JEP está en el ojo del huracán Hasta ahora no nos han mostrado sino los que recibieron la plata Pero ¿quiénes la entregaron? ¿Quiénes la entregaron? ¿Quiénes estaban haciendo el mandado para Santrich? Ave María por Dios Y esto es escándalo encima de escándalo Contrato de 50 millones de pesos para el hijo de Ernesto Samper Por trabajar 8 días 50 millones de pesos de contrato Ah no, es que cumplió divinamente lo que se había comprometido a hacer ¿Y por qué lo contrataron? ¿Con qué criterio? ¿Cómo se manejan las cosas en la JEP? Todo eso por cuenta de los colombianos desde luego Dijeron en su momento que el presidente Duque Habría calculado en 3.4% el crecimiento del PIB para el año pasado Obviamente fue un error de entendimiento de los medios Porque el presidente estaba haciendo el cálculo para el año entrante Para el año entrante Ahora el ministro Carrasquilla habla de 3.6% Puerta al optimismo Para un país tristecido, melancólico, golpeado como este No deja de ser una buena noticia que haya optimismo oficial Por el crecimiento de la economía Esa es una excelente noticia Desplazamientos en Teorama 244 personas Desplazamientos en el sur del país 150 personas Desplazamientos en el Bajo Cauca antioqueño N número de personas Esto es la paz Esto es lo que llaman algunos el post-conflicto El post-conflicto Nunca estuvimos peor que ahora A propósito de estos temas de la JEP y de Santrich Es que apareció una cosa novedosísima Y es que un concepto Que es lo que rinde la JEP Para determinar si las acusaciones contra Santrich Son por hechos o por actos cometidos Antes o después de una determinada fecha Diciembre del 2016 Ese concepto tiene segunda instancia Válganos Dios Procurador Carrillo Era lo que faltaba ahora Claro, la JEP feliz Le abren una segunda instancia Más tiempo para tomarle del pelo al mundo Tomarle del pelo a todos Y discutir muy seriamente en segunda instancia Si unos hechos ocurrieron Antes o después de una determinada fecha Se van a desgastar estos señores Estos señores que tienen unos puntos de referencia moral muy complicados Es que nadie hubiera imaginado Como lo decimos hoy en nuestro artículo En las dos orillas Sobre la JEP La JEP en trizas Que un Consejo de Estado Que estaba presidido por Alberto Zulet Ángel Fuera susceptible De presiones y de compras O que una Corte Suprema De Justicia Con Aníbal Gómez Gallego Pudiera tener ese tipo de tratamiento Ah, pero cuando el gran mentor moral De la JEP Es el señor Maya Villazón Que es el dueño De la presidenta de la JEP Entonces Todo cabe Todo Estados Unidos no enviará pruebas sobre Santrich Obvio Obvio Lo dijimos En innumerables ocasiones Es que el juicio es allá El juicio no lo hace la JEP acá Pero obviamente La JEP distrae Y distrae Y distrae El tema Porque como es Una institución De propiedad De las FARC Y son los mismos Los de la JEP Y los de las FARC Son los mismos Y por eso Cuando hay una vacante No acuden a los magistrados Suplentes Sino Que ellos Nombran Al que les da la gana Hoy hablaremos Con la doctora Corina Duque Ayala Una magistrada suplente Que en el caso En que quedó disponible Una suplencia Por la ausencia De uno de los titulares De la JEP No fue nombrada Porque la JEP es así Porque la JEP Hace lo que le da la gana Con la línea De comportamiento moral Que le fija Su gran mentor El señor Maya Villazón Dios nos tenga De su mano La vergonzosa sentencia Del Consejo de Estado Sobre Mocos Eso da pena El Consejo de Estado Ni siquiera Lo alcanza a uno A irritar Da Es pena Y tristeza No Es que Corpo Visionarios Si recibió Una plata Y si era contratista El representante legal Si era el señor Mocos Ah Pero él no supo Él no supo Él simplemente Era un figurín Ahí Que trabajaba Todo el día O estaba Por lo menos Todo el día En Corpo Visionarios Que recibía la plata Que se gastaba La plata El señor Mocos Porque eso era Para él Pero él no se enteró Él no se enteró De nada Y por eso No le quitaron La investidura Este Consejo de Estado Es una maravilla Nueva subasta De energía Hidroituango Gana la subasta Será Por lo menos Una imprudencia Porque vino El concepto De la firma Noruego-Chilena Que dijo Pues para ser francos Nada Nada Que la erosión El derrumbe Se produjo Porque hubo erosión Es que todo derrumbe Es una erosión Se erosiona el suelo Y se viene al piso Ese fue el descubrimiento Pues si nos hubieran Pagado a nosotros Hubiéramos dicho lo mismo No sirvió Para nada Ese concepto Por eso El gobernador Luis Pérez Dice que él Necesita otro concepto Y los aseguradores Van a pedir Un concepto diferente Para saber Si eso se cayó Porque se cayó Que es lo que dice Svanska Ese es El resultado final De todo ese esfuerzo Y de todo ese pago Que se hizo El túnel se cayó Porque se cayó Porque se erosionó No Porque se erosionó Es decir Porque se cayó Que tuvieron que ver Los afanes Que tuvieron que ver Las carreras De Fajardo Y las carreras De Aníbal Gaviria Muy bien La oficina central De PDVSA Pasa a Moscú Estuvo allá Delsi Rodríguez Buscando plata Desde luego Buscando que los rusos Abrieran su bolsillo Para darle dinero A Venezuela Y para que se puedan Mantener En momentos En que El 56% De los venezolanos Tiene hambre Según La última El último estudio Que se ha hecho Pues los rusos La recibieron Muy bien Le dieron Palmaitas En el hombro El señor Putin No se entrevistó Con ella Porque estaba Muy ocupado En cosas serias Y finalmente Se llevaron PDVSA De Portugal Donde estaba A Moscú Que Gran avance Lo de Delsi Rodríguez No sirvió Para nada No le dieron Un dólar Y a propósito Hoy llega Algunos dicen Que ya llegó A Venezuela Juan Guaidó El presidente Interino Pero presidente Legítimo De Venezuela Ya está allá Han amenazado Con meterlo A la cárcel Lo meterán A la cárcel Lo matarán Porque Diosdado Cabello Lo insinuó Que le tenían listo Un comité De recepción No sería Para aplaudirlo ¿No cierto? Juan Guaidó En Venezuela Otro escándalo Moral En el país Como si alguno Faltara Se incauta La fiscalía De 58 bienes De políticos De San Andrés Bienes Por 150 mil Millones De pesos De fraudaciones En San Andrés Un archipiélago Bien pobre Bien difícil Y los políticos Encima Se lo roban Entró a regir El IVA Plurifásico Todavía no se sabe Esto cómo va a operar Bueno Supuestamente Ya se sabe Pero cuál va a ser El resultado De esa operación Y a cómo va a salir La gaseosa Y a cómo La cerveza Y dónde Porque es curioso Pero no le van a cobrar A los tenderos A los tenderos Porque necesitan Un nivel de ingresos Que los tenderos No tienen De manera que La cerveza Y la gaseosa Será cara Para la gente Que compra En sitios caros En los carulla O en el éxito O en Grandes almacenes Eso ¿Para qué servirá? Mediocre Resultado Del grupo Sura En el año 2018 Apenas aumentó Un 3% Su operación En seguros Y perdió 7% De utilidades Claro que le fue Mejor que a Avianca Que en el año 2018 Perdió Todas las utilidades Que había obtenido En el 2017 Es buena La circunscripción Nacional Para el Senado El ex senador John Sudarsky Hace una presentación Interesante Sobre ese tema ¿Cuántos son Los senadores Que tienen De verdad Reconocimiento Nacional Todos van a ser Política En sus regiones Hay unos cuantos Un puñado De ellos Que tiene Alguna connotación En el país Para la circunscripción Nacional Vale la pena Mantener Esa institución El déficit En cuenta Corriente Oigan estas cifras Queridos amigos El déficit En cuenta Corriente Aumentó El año pasado En 12.661 Millones De dólares La cuenta De capitales Estuvo En menos 11.000 Millones De dólares Eso Fundamentalmente Es el costo De la deuda Que ya no vamos Teniendo Con que Pagarlo Los bienes Es decir Que importamos Más de lo que Exportamos 5.300 Millones De dólares Y servicios 4.000 Millones De dólares Disminuye La cuenta Las transferencias Corrientes De 7.600 Millones De dólares Es decir Las remesas Que hacen Los colombianos Para acá En lo que va Envuelta Una cantidad De plata De cocaína Que es muy difícil Calcular Cuánta sea La situación Es muy grave Volviendo Al mundo Internacional Hamza Bin Laden Hijo Del hombre Que fue muerto Por tropas Selectas De los Estados Unidos Élites De los Estados Unidos Ha jurado Venganza A su padre Gran Preocupación En los Estados Unidos Por lo que pudiera Ser Ese Resurgimiento De Al Qaeda Excelente Artículo De la ministra Nancy Patricia Gutiérrez En el tiempo Sobre el asesinato De líderes sociales Y el reclutamiento De menores ¿Dónde Ocurre Todo eso? ¿Cuál es la Causa De la muerte De los líderes Sociales? La cocaína Y la minería Ilegal Nancy Patricia Gutiérrez Pone el dedo En la llaga Y habla De un Frenético Reclutamiento De menores De menores La paz de Colombia Queridos amigos Y a propósito De la paz De Colombia Tenemos casos De fleteo En Medellín Tenemos 104 Homicidios Van este año En la ciudad De Medellín Granada En Soacha Con dos Hombres muertos Y uno Heridos Cinco Buses Quemados En Bucaramanga Dicen que Por un cortocircuito En el que Pocos creen Tenemos Desplazados De Tumaco Hacia el Ecuador Por enfrentamientos Entre los Bandidos Tenemos Una Situación En el Bajo Cauca Antioqueño Insostenible Tenemos Desplazados Por doquier En todas Partes Juegos Militares En Corea Del Sur Se cancelan Por costos Dice Trump Y al oído Les contamos Queridos amigos Que pasado Mañana Miércoles Hay reunión Del directorio Nacional Conservador Para conocer La renuncia De su presidente Hernán Andrade Quien va a ser El presidente Del directorio Nacional Conservador Como se va A resolver Esa puja Interna Entre los Distintos grupos En que Por variar Está dividido El partido Conservador De todo esto Y de mucho más Hablaremos con ustedes En las próximas horas En la hora de la verdad Y los invitamos A seguirnos A través de nuestra Señal de audio En alta calidad En Tunín En donde nos encuentran Como la hora de la verdad Igualmente los invitamos A sintonizarnos En los diales 710 AM En Medellín 1200 AM En Cali Y 970 AM En Bogotá Y recuerden que estamos Presentes en nuestra Cuenta de Twitter Arroba Hora de la verdad A través de la cual Pueden seguir el minuto a minuto De nuestras emisiones Los invitamos también A seguir nuestra Transmisión a través De Facebook Live Con nuestra señal en vivo Y todo el contenido De nuestras emisiones Que está disponible En nuestro canal en YouTube Y recuerden que también Pueden escucharnos En vivo y diferido A través de nuestra página web Y dejarnos todos Sus comentarios A través de nuestro chat En esta dirección www.lahoradelaverdad.com.co Son las 6 de la mañana 17 minutos Comenzamos ya Bienvenidos Gloria Estefan Casada con otro Gran cantante cubano Emilio Estefan Gloria es de la generación Que salió Niña, niñita De Cuba Después del desastre De la invasión A Cuba Por parte De los bandidos Que estaban en Sierra Maestra Con Fidel Castro Gloria Estefan Con esa canción Tan hermosa Saludemos la mañana Sergio Gel Doctor Londoño Muy buenos días Para ustedes Para todos Nuestros oyentes Como si se tratara De una película El viernes pasado Fueron capturadas En flagrancia Y tras quedar Registradas en video Cinco personas Cuando recibían Un soborno De 500 mil dólares En efectivo Para Según la Fiscalía General de la Nación Incidir En el proceso De extradición Que se adelanta En la JEP En contra Del guerrillero Jesús Santrich Las capturas Se realizaron De manera simultánea En dos hoteles En el norte De Bogotá Arrojaron como resultado La detención Del fiscal De la JEP Carlos Julián Bermeo Y de su esposa Quienes recibieron 40 mil dólares Y quedaron Grabados En video También fue capturado El exguerrillero Del M19 Luis Alberto Gil Conocido en el bajo mundo Como el Tuerto Gil Y quien ya pagó Además Una condena De 90 meses De prisión Por parapolítica Pues el Tuerto Gil Que fue senador Fue condenado Ya en el pasado Además Fueron capturados Otros dos particulares Que habrían recibido 460 mil dólares En efectivo En el otro hotel A pocas cuadras De donde fue capturado El fiscal De la JEP El exguerrillero Y exsenador Gil Como le pasa A tantos En este país Terminó hospitalizado De manera muy conveniente Tras haber sido detenido Y hoy Será un día clave En este proceso Pues la fiscalía Le imputará cargos A esta red criminal Que buscaba favorecer A Jesús Santrich Pedido en extradición Por la justicia Norteamericana Bajo cargos De narcotráfico Hoy se conocerá También De manera Necesaria Porque pues Se empieza a tramitar Todo el proceso penal En contra de la red criminal Quien ordenó El pago De ese soborno Un pago Que además Dice la fiscalía Alcanzaría Los dos millones De dólares De los que solo Se alcanzaron A pagar 500 mil dólares Los del viernes Esto aproximadamente 1500 millones de pesos De 6 mil millones de pesos Aproximadamente Que sería la firma Que se tramitaba El monto Que se tramitaba En dólares Es mucho Mucho dinero En efectivo Y en dólares Que se pregunta Todo el mundo De dónde viene Ahora bien Dicen algunas personas Que bueno Pues que el fiscal Capturado No tenía nada Que ver Con el proceso Que se adelanta En contra de Santrich En la JEP Seguramente Eso es así Pero seguramente También El fiscal Que fue capturado Pues lo que era Es un intermediario Ante Vaya usted a saber Quién En la JEP Que tiene en manos El proceso Contra Santrich Porque si bien No tiene incidencia directa Si tiene todos Los contactos Dentro de la JEP En donde se mueve El proceso Y se adelanta El proceso En contra De Jesús Santrich Ya veremos hoy Qué pasa Qué descubrimientos Hace la fiscalía Ante la justicia Y ante la opinión pública Que está muy pendiente De este caso Un caso Del que muchos Se preguntan Pues para dónde va Cuál será la suerte Del señor Santrich Y quién Quién estaba moviendo Esos dos millones De dólares Para arreglar El proceso E impedir así La extradición De Jesús Santrich La JEP Pues tiene precio Para un concepto Dos millones de dólares No se sabe Cuánto valdrá Una sentencia Porque como no dicta Ninguna Todavía No se le ha podido Poner precio A la JEP En las sentencias En los conceptos Seis mil millones De pesos Usted lo ha dicho Bien Muy aproximadamente El dólar está A tres mil cien pesos De manera Que quinientos mil dólares Son un poco más De Mil cien Millones Perdón De mil quinientos Millones de pesos Mil quinientos millones De pesos Son Seis Quinientos mil dólares Quinientos mil dólares Multiplicado por tres mil cien Son Mil quinientos millones De pesos Que salpican hasta muy arriba Cualquiera se puede imaginar Que es que El señor Bermeo No tenía Ingerencia Y no dictaba El concepto En el caso De Santrich Pues claro que no Él era Él era gestor Él era gestor No nos han mostrado La fotografía De los que entregan El dinero Sino de los que Lo reciben Quienes Entregaban el dinero Quienes eran Los que estaban Pagando Por Que se gestionara Al interior De la JEP Un concepto Favorable Para Jesús Santrich Para que se quede Aquí en Colombia Si queda la pregunta De si eran Agentes encubiertos No En una operación Pues A través de la cual Agentes encubiertos Que se consiguen Quinientos mil dólares En efectivo Y que de la noche A la mañana Aparecen Buscando a Bermeo Y buscando al Tuerto Gil No Esto Esto es mucho más serio De lo que cualquiera Puede decir Obviamente las FARC Dicen que es un montaje Y los Mamertos Todos dicen Que se trata De un montaje Los cogieron Con las manos En la masa Así de sencillo Vamos a ver Pues que pasa Y si vemos La cara De los que entregan Y No se le olvide El señor Bermeo En su hoja de vida Eso está claro Pero pertenecía Al movimiento político Del Tuerto Gil Allá en Popayán Eso si no hay duda Lo cogieron con las manos Por debajo de la mesa Si 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 Quedó registrado en video Con las manos en la masa Siendo por debajo de la mesa Tomándose unas copas de vino Y por debajo de la mesa Le pasas los El fajo de billetes ¿Sabes qué me llama la atención? Cuando le están leyendo Los derechos Al capturado Ah se echa su El Tuerto Gil Se termina de tomar El vino Se echa un fondo blanco De vino Si si Pero eso si Para la clínica Doctor Londres Antes de irse Para la clínica Si porque eso si Ahí si le sentó mal El vino Porque estaba muy enfermito La JEP Bueno Eso tapa El contrato De 50 millones De pesos Que la JEP Celebró Con el hijo De Ernesto Samper ¿No? 50 millones Nadie sabe Para qué Nadie sabe 50 millones express Porque eso fue como rápido ¿No? Fue rapidito Y para qué necesita La JEP Contratar al hijo De Ernesto Samper ¿No? Pues es que ellos se juntan Y 50 millones Al fin y al cabo Esos 50 millones Son de los colombianos Unos majaderos Que no preguntan por nada Y que permiten Que al hijo De Ernesto Samper Por ser el hijo De Samper Le paguen 50 millones Por un trabajo Que se haría En 7 días O en 8 días Dice la senadora Paloma Valencia Que es la que ha puesto Sobre la mesa Semejante escándalo No, es que en la JEP Pasa todo Todos los días Porque no se le olvide Quien es el mentor moral De la JEP No se le olvida ¿No es cierto? Pues las FARC No Santos Pues bueno Eso es de las FARC Es de propiedad De las FARC Pero ¿Quién organiza eso? Maya Villazón A través de la señora Linares Es que Todo el El background Que tenía Era trabajar Con Maya Villazón En la Contraloría General De la República De manera que Maya sigue siendo El inspirador moral De la JEP El hombre que se estaba robando El parque De la leyenda Vallenata Le salió la justicia Y no permitió Que se lo robara Pero pues Ese es el inspirador moral De la JEP Bueno Lo cierto es que Se le está cerrando El cerco A la JEP Y yo creo que Allá adentro Debe haber más de uno Muy asustado Sobre todo lo que está pasando Porque se les está cerrando El cerco El país los va a tolerar más Y el presidente Duque Va a objetar La ley estatutaria Como la tiene que objetar Porque la JEP Quiere seguir Con competencia Para manejar Los delitos Permanentes Es decir Todos los que cometen Porque ellos cometen Delitos permanentemente El de narcotráfico El de secuestro Y reclutamiento De menores El de los secuestros De ciudadanos Inocentes Los desplazamientos Todo Todos Todos los delitos De las FARC Son permanentes Y la JEP Los quiere seguir Juzgando siempre Para darles Plena impunidad O penas alternativas A propósito Si ustedes saben Que es una pena alternativa Me cuentan Porque eso No figura No, no existe Eso en la ley No existe En los códigos penales Que yo he estudiado En su momento Eso no existe Las penas alternativas Eso no lo sabe Sino la señora Linares Y sus amigos De expedición Para favorecer A los bandidos De las FARC A los peores criminales Del mundo Para que hablemos claro Vanessa Araujo Doctor Fernando Y queridos oyentes Muy buenos días Hoy hay expectativa Por la llegada De Guaidó a Venezuela Anuncio mi regreso Al país Y la convocatoria De movilizaciones En todo el territorio Nacional Para este lunes Y martes Difundamos este mensaje Y estén muy atentos A nuestro llamado A través de redes sociales Este fue el mensaje Que puso ayer en la mañana Juan Guaidó En su Twitter Según la oposición Para este momento Ya hay organizadas Más de 23 movilizaciones En todo el país El presidente interino De Venezuela Estuvo desde el fin De semana pasado En una gira Por Latinoamérica Empezó el 22 de febrero En Colombia Donde estuvo presente En el concierto Realizado en Cúcuta El lunes pasado Se reunió en Bogotá Con representantes Del grupo de Lima Y desde allí Viajó a Brasil Donde estuvo reunido Con el presidente Jair Bolsonaro Luego el viernes En la mañana Llegó a Asunción Donde fue recibido Con honores Por el presidente paraguayo Mario Abdo Benítez Ese mismo día En la tarde Viajó a Buenos Aires Donde tuvo un encuentro Con el mandatario argentino Mauricio Macri Y el sábado Se reunió En la base naval De Salinas Con el presidente ecuatoriano Lenín Moreno Ayer domingo Hacia mediodía Guaidó fue despedido Con honores Por las autoridades ecuatorianas En el aeropuerto general Ulpiano Paez De la ciudad de Salinas De donde partió En un avión De la fuerza aérea ecuatoriana Ya en la noche A través de un Facebook live Y sin revelar En donde se encontraba Guaidó hizo un balance De lo que significó Su gira por América Latina E invitó de nuevo A los venezolanos A movilizarse También habló Del riesgo que corre Si se atreve El régimen A secuestrarme Será uno de los últimos Errores que cometerá Si me detienen Pido que no paren Las movilizaciones Dijo el presidente De Venezuela Repitiendo las declaraciones De un trabajador De la Casa Blanca Quien aseguró La semana pasada Que si Maduro Llega a secuestrar A Guaidó Esa sería Una de sus últimas Acciones Y es que recordemos Que tanto Maduro Como Diosdado Cabello Han amenazado Con que Guaidó Irá a la cárcel E incluso han dicho Que tienen preparado Un comité de bienvenida Para el presidente Interino Entonces todo el mundo Con los ojos puestos En Venezuela Y en Juan Guaidó El comité de bienvenida Es de Diosdado Cabello Así que cualquiera Se puede imaginar En qué consistirá Ese comité de bienvenida ¿No Vanessa? Sí señor Pues Diosdado Cabello Nombró líder Del comité de bienvenida La señora que maneja Los asuntos penitenciarios De Venezuela Que fue la que sacó A los presos Y los armó Y los paró En la frontera Háganme el favor Y esos son los buenos Porque los otros Son los de los colectivos Que son peores Que los presos Dios nos tenga De su mano De mar corto Doctor Fernando Compañeros de la mesa Ollentes de la Hora de la Verdad Muy buenos días En medio de las noticias Que nos entregaba Sergio Gell Sobre los dos millones de dólares Para interferir En el proceso de extradición De alias Jesús Antrich La pregunta que surge Para los colombianos Es cuánto pagaron Para que la justicia especial Para las FARC Que no para la paz Saliera el viernes A decir Que estaba garantizada La doble instancia Para el narcoguerrillero Alias Jesús Antrich Que está preso En medio de una solicitud De extradición Por parte de los Estados Unidos Que lo acusa De conspirar Para ingresar 10 toneladas de coca De acuerdo Con el tribunal Para la paz Que no Bueno Más bien Para las FARC La sala de apelación Decidió con tres votos A favor y dos en contra Que quienes comparezcan En la sala de revisión Deberán tener el derecho A una segunda instancia Cabe señalar que En principio La de revisión Se había declarado Como sala de cierre En los casos De garantía De no extradición Esto significa Que así La defensa de Santrich Impugnará cualquier decisión Con respecto A su garantía De no extradición Esta debe pasar A la segunda instancia Que es la de sección De apelación Ni más faltaba A propósito Del tema Santrich Hay dos noticias más Doctor Fernando Que nos llama la atención La primera Es que los Estados Unidos Como correspondía Le dijo a la JEP Que no enviará pruebas Contra Santrich Porque eso es contrario A la práctica del acuerdo Entre ambos países Abro comillas Respecto a lo que dijo El Departamento de Estado Con gran respeto Debemos rechazar Esta solicitud Ya que es contrario De la práctica De nuestro tratado Y solicita evidencia Innecesaria Para decidir Sobre esta solicitud De extradición Indica el documento Que fue enviado Al Ministerio De Justicia Colombiano Pero no todos Fueron malas noticias Para el narcoguerrillero De las FARC Porque pues No falta el organismo O el tribunal Como es el caso Que le dé importancia A este narcoguerrillero Pues el Consejo de Estado Decidió Que en el caso De Santrich No aplica La pérdida de investidura Pues no ha podido Posesionarse En el Congreso De la República Como representante A la Cámara Por motivos De fuerza mayor Esto es Que se encuentra Privado de la libertad Sin un proceso judicial En Colombia Hágame el favor Esto de Santrich Tiene que parar Doctor Fernando Y esperamos que la justicia El presidente Iván Duque Extradita a los Estados Unidos A este sujeto Para que responda Ante un tribunal En Nueva York Donde Con toda la seguridad Y como ha pasado antes Tendrá todas las garantías judiciales Para que se pueda defender Por un delito permanente Como lo llaman ahora ¿No? Porque como permanentemente Las FARC Han sido narcotraficantes Toda la vida Lo que la JEP Pretende Es seguir Conociendo De los denuncios Por narcotráfico Que reciban Los miembros De las FARC Después del año 2016 Es decir Eternamente Así es Eternamente Penas alternativas Penas muy bajas Pero además alternativas Que incluyen La pena De estar En el Congreso De la República Dictando leyes Y ganándose 34 millones De pesos mensuales Con carros blindados Y escoltas A su disposición Esas son las penas Alternativas Que nos Que nos han recetado Para las FARC Por parte De la JEP Vamos a ver Cuando El presidente Duque En un acto Que respaldará El país Entero Y con mucho Entusiasmo Objeta La ley Estatutaria De las FARC Por manifiesta Inconveniencia Tatiana Guerrero Buenos días Doctor Fernando Compañeros de la mesa Querida audiencia Las noticias De situación De orden público En el país Y en el sur De Colombia No son nada Alentadoras 150 campesinos De zona rural De Tumaco En el departamento De Nariño Salieron desplazados Hacia San Lorenzo En Esmeraldas En Ecuador Por enfrentamientos Entre dos grupos Terroristas De la zona Según las autoridades Los enfrentamientos Se estarían presentando Entre el frente Oliver Sinisterra De las FARC Que era liderada Por el abatido Alias Guacho Y la banda criminal Los contadores Que se estarían disputando El control de la zona Y de las actividades Ilícitas Relacionadas Con el narcotráfico El gobierno nacional Envió tropas De la Armada Nacional Para verificar los hechos Y recuperar la zona Doctor Pero si por este lado Lleve Por otro no escampa En el municipio De Cáceres Municipio del Bajo Cauca Antioqueño Se convirtió En un pueblo fantasma Por un panfleto Que circuló No solo físico Sino también por WhatsApp A finales de febrero Donde se le pedía A la gente Del lugar Que desocupen Los barrios La Magdalena Y Calle Nueva En menos de 24 horas Según los pobladores Las amenazas Y extorsiones Se han convertido En el diario vivir Y viven Y vienen De los grupos criminales Del Clan del Golfo Y los Caparrapos Que dicen ser Más peligrosos Que el clan Donde Hasta los mototaxistas Les cobran Una extorsión diaria Igual que a los comerciantes La gente También denuncia Que muchos Han decidido Sustituir los cultivos Y que ellos También están Siendo extorsionados Ya que les cobran Sobre los 2 millones De pesos Que les da el gobierno El 10% Muchos de los pobladores Prefieren irse A quedarse en el lugar Como usted dijo Doctor Esto es el postconflicto Y nunca estuvimos Peor que ahora Nunca estuvimos peor Y hay también Desplazamientos En Teorama Norte de Santander Hay que celebrar Dos En rescates De personas secuestradas Dos mujeres Muy meritorias Las dos Mujeres excelentes Que habían sido Secuestradas En esas regiones De Norte de Santander Y del Bajo Cauca Y felicitaciones Al GAULA Por esos éxitos Pero esto Está terrible Terrible Como lo dice La misma Doctora Nancy Patricia Gutiérrez Ministra del Interior En su excelente Artículo del Tiempo De Ayer Que nos permitimos Recomendar A ustedes Tata Castro Buenos días a todos La noticia deportiva De hoy Tiene que ver Con lo que logró El tenista suizo Roger Ferrer Este fin de semana Ferrer ganó El ATP 500 De Dubái Obteniendo así Su título número 100 De su carrera profesional Convirtiéndose En el segundo hombre Que lo consigue Desde 1968 Y acercándose A este hombre Que tiene el récord Absoluto El estadounidense Jimmy Connors Quien se retiró Con el individual Con 37 años Ferrer venció En la final Al griego De 20 años Stefano Tsitsipas Óigase bien 17 años De diferencia 6-4 y 6-4 Ganó Ferrer Este jugador Fue el que lo eliminó En octavo de final En el abierto De Australia Este año Quedándose sin poder Defender su título De 2018 Durante 18 años El nacido en Basilea Logró llegar A la cifra De tres dígitos En títulos El primero de ellos Lo logró en Milán En el año 2001 Y hoy Es considerado No solo el mejor Tenista de la historia Sino uno de los mejores Deportistas Por su carisma Su elegancia en el juego Y hombre ejemplar Con su familia Y amigos Ferrer cumple A su perfección El hecho Que no solo Hay que ser el mejor Sino saber serlo Seguramente No queda mucho tiempo Para su adiós Que nos dolerá mucho Por ahora Sigamos gozando Y aplaudiendo A esta leyenda Del tenis Su próximo compromiso En el calendario De este año Es el torneo De Indian Wells Que comienza El 7 de marzo Este 7 de marzo El año pasado Ferrer perdió la final Con Juan Martín del Potro En este torneo No hay Ferrer Para rato Doctor Londoño Lo que ha hecho Ya es histórico Y puede seguir Haciendo historia ¿Cómo le parece? 100 torneos Ganados por Roger Federer Para mí es una sorpresa Que Jimmy Connors Sea el jugador Que más torneos Haya ganado En la historia Sí, es una sorpresa Yo hubiera pensado Que Iván Lender O que el mismo McEnroe Hubiera ganado más No Jimmy Connors Ya con una cifra Que no creo Que alcance Federer Ya No es posible No es posible Pero en todo caso Con Ferrer no se sabe Qué gran tenista Qué gran caballero Qué gran señor Una leyenda Viva del tenis Porque las leyendas Se dan cuando Las personas salen Del mundo de la realidad Para pasar al mundo Fantástico de la leyenda Pero esta es una leyenda viva Lo que es De cierta manera Un contrasentido Lo cierto es que es Ejemplo para deportistas Del mundo entero Y una de las figuras Más colosales No solamente En el deporte del tenis Sino en todos los deportes Roger Federer Y en un minuto Estaremos con una jurista Muy ilustre Corina Duque Ayala Es una abogada Con maestría En estudio de casos De la Corte Internacional De Derechos Humanos Un doctorado En Derecho Público Magistrada suplente De la JEP Pero una magistrada Suplente Que no suple Ya hablaremos de eso En un minuto Con la doctora Corina Duque Ayala Son las 6 de la mañana 42 minutos Esta es la hora De la verdad W